Hola, mi nombre es Matías y soy parte del equipo de Alfa. Quería hacerte una invitación muy especial. En Alfa estamos lanzando un concurso de Alfa para adolescentes. ¿De qué se trata este concurso? En Alfa queremos llegar este año a que 5.000 adolescentes puedan escuchar el mensaje de Jesús. Y queremos motivar a otras iglesias a que se animen a hacer Alfa con adolescentes. Este concurso se trata de poder grabar un video de un minuto y medio en el cual puedas explicar por qué Alfa es una herramienta efectiva para poder utilizar como medio de evangelización para usar con adolescentes. Vas a poder encontrar toda la información del concurso en alfaparaadolescentes.org ¿Te sumas?